Recordar todo lo suyo, siento el dolor en mi corazón y a ir Porque en la vida, cuando hay una alegría, por cada risa Hay en la de más, en cada cual, vive su vida Esperando sin saber por qué Porque en la vida, cuando hay una alegría, pero por cada risa Hay en la de más, en cada cual, vive su vida Que te guida esposa de ilusivo, puede comprender Cuando hay una alegría, cuando hay una alegría, cuando hay una alegría Pero yo, sigo mi carrera, con una tristeza En mi corazón, vieja querida A ti te doy las gracias, por haberme hecho a mi callejero De corazón Y mi padre, que fue mi único amigo A mí me dijo, sigue parando hoy, encorajido Porque en la vida, cuando hay una alegría, por cada risa Hay en la de más, por eso yo, yo, seguiré buscando Con la razón, porque tengo que llorar Por la misma pedaza, que a ti te gusta, que a mí me gusta A la vida, ¿qué pasa? Hay que buscar a mí en lágrima, por cada risa Hay que buscar a mí en lágrima, por cada risa Hay que buscar a mí en lágrima, por cada risa Hay que buscar a mí en lágrima, por cada aquí en lágrima Y yo, cuando hay una alegría, para ahorrar a mí en lágrima Quisiera volver a ser niño, para jugar con mis papás Porque en la vida, para ser dulcita Por toda risa, hay que buber ibé Hay que buscar a mí en lágrima, por cada risa Y robarme una palmera más Pa' sembrarla acá ¡Esa! Con las palomas Con las pinas Gracias a mi madre y a mi padre Por saberme educar Con cada risa Ese colmo Hay de la lima La vida es Es su